Buenos días, soy Adrián Sánchez Contreras, coordinador de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. A partir del día de hoy les haremos llegar a través de este medio también información de las detenciones que realizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y así como eventos relevantes que están atendiendo en la ciudadanía como eventos preventivos, pláticas en las escuelas, simulacros con el K9 y diferentes situaciones que los policías municipales trabajan cotidianamente en nuestra ciudad para que usted se entere y sepa qué es lo que está pasando. Vamos a iniciar con una de las notas de las detenciones del día de ayer donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un distribuidor de cristal a quien le aseguraron cerca de 30 dosis ocultas en una lata de aerosol de pintura. Dicha intervención se realizó en el marco de las acciones preventivas y de presencia policial de esta Secretaría en combate al narcomenudeo. Dicha detención se registró a las 10.20 horas de ayer sábado en el cruce de las calles Cananea y artículo 123 de la colonia antes mencionada luego de que agentes municipales atendieran un llamado recibido al centro de emergencia y respuesta inmediata al 911 en el que ciudadanos comprometidos reportaron de manera anónima una persona que se dedicaba presuntamente a la distribución de drogas ya que tenía varios días rondando por el lugar y se veía muy sospechosa. De inmediato los agentes preventivos arribaron al lugar del reporte en donde encontraron a un sujeto que tenía las características proporcionadas en la denuncia motivo por el cual le marcaron el alto para verificar su situación a quien tras aplicarle una revisión le localizaron entre sus pertenencias un bote de pintura en aerosol en el cual traía ocultos 30 envoltorios de plástico con una sustancia química con las características propias de la droga conocida como cristal motivo por el cual quien fue identificado como David Gonzalo de 39 años de edad fue puesto bajo arresto para posteriormente ser llevado a la estación de policía del distrito Universidad en donde lo presentaron ante el juez de Barandilla y posteriormente fue consignado ante la Procuraduría General de la República por la cantidad de droga que traía y ahí será donde determinan responsabilidades por tener en su poder dicha droga y por el narcomenudeo. En otra de las intervenciones de los policías municipales en esto que está atendiendo actualmente la Secretaría que es el combate directo al narcomenudeo especialmente en el primer cuadro de la ciudad se realizó la detención de 14 presuntos distribuidores de droga y se les aseguró 85 dosis de diferentes tipos de droga esto ha ocurrido en una jornada de menos de 48 horas llevándose a cabo la detención de estas personas la mayoría de estas detenciones fueron realizadas en el primer cuadro de la ciudad entre ellos les voy a mencionar algunos de los cruces en donde se lograron las detenciones estamos hablando de cruces como en la Colonia Centro, en la calle Francisco Javier Mina en la calle Oro en la zona centro, en la Pavorreal de la colonia Caleros y Ladrilleros la calle Francisco Javier Mina en la zona centro, la calle Cristóbal Colón y Avenida Benito Juárez en la zona centro la calle Iperión y Júpiter de la colonia satélite, la calle La Paz y Venustiano Carranza también en centro la calle 30 de octubre y 15 de septiembre de la colonia Ignacio Allende la avenida Juárez y Colón de la colonia centro, entre otros tantos estamos hablando de aseguramientos de droga como cristal, heroína, cocaína, cocaína en piedra y cocaína en polvo entre otras de las detenciones que hizo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el día de ayer tenemos el arresto de un hombre que tenía en su poder media libra de marihuana esto ocurrido luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieron una notificación de una persona que estaba peleando con su pareja en el exterior de un domicilio llegando a este lugar elementos de la Secretaría adscritos en la unidad de atención a víctimas de violencia doméstica la UNEVIT quienes atendieron el reporte al asegurar a la persona que estaba discutiendo con su pareja y realizar una revisión preventiva le localizaron entre sus pertenencias un paquete con lo que al parecer cuenta con las características de la marihuana dando un peso aproximado a la media libra la detención se registró a las 2.30 horas de la madrugada de ayer en el cruce de las calles Hacienda de Orquídea y Nuez de la colonia antes mencionada los agentes municipales aseguraron a Brian de 19 años de edad quien fue trasladado a la estación de policía del distrito Universidad para que sea ahí en donde sea consignado ante la autoridad investigadora y determinen responsabilidades por su presunta comisión de delito de posesión de droga en otro hecho también relevante atendido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal un hombre y una mujer fueron detenidos en diferentes hechos por andar armados en el marco de diferentes acciones de presencia policial para prevenir el delito durante la noche de ayer y madrugada de hoy agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de un hombre y una mujer por tener en su poder armas de fuego la primera detención se registró a las 22.45 horas de ayer sábado en el cruce de las calles Paseo de la Plaza y Paseo de la Cúpula de la colonia Villa Colonial esto luego de que los agentes municipales observaron cuando un sujeto descendió de una camioneta tipo pick-up color amarillo para realizar sus necesidades fisiológicas en la calle por lo que fue asegurado por la falta administrativa en contra del bando de policía y buen gobierno pero al momento de consultar sus datos generales y realizarle una revisión preventiva se le localizó entre sus pertenencias un arma de fuego tipo escuadra calibre 25 milímetros abastecida con un cargador con tres cartuchos útiles motivo por el cual quien fue identificado como Iván de 34 años de edad fue puesto bajo arresto inmediatamente por los elementos municipales y trasladado a la estación de policía del distrito universidad el segundo arresto se ocurrió durante los primeros minutos de la madrugada de ayer en el cruce de las calles Arboleda de Hacienda del Sol de la Colonia Hacienda de las Torres Universidad luego de que se atendiera un llamado recibido en el centro de emergencia y respuesta inmediata 911 en donde una mujer fue reportada en esas inmediaciones diciendo que tenía un arma en su poder de inmediato agentes municipales acudieron a atender el llamado anónimo de la ciudadanía comprometida que denuncia al 911 estos hechos logrando encontrar una persona con las características que mencionaban en el reporte al momento de abordarla se le localizó entre sus pertenencias a simple vista un arma de fuego tipo revólver calibre .357 milímetros con un cilindro abastecido con dos cartuchos útiles quedando bajo arresto a quien se identificó como Gabriela MH de 24 años de edad posteriormente los dos detenidos en las dos intervenciones fueron trasladados a la estación de policía del distrito universidad para que sean consignados ante la autoridad investigadora en este caso también ante la Procuraduría General de la República y determinen responsabilidades por delitos contra la ley feral de armas de fuego y explosivos en el último de los casos que vamos a mencionarles el día de hoy tenemos una nota agentes municipales recuperan en menos de una hora camioneta robada con lujo de violencia esto ocurrió luego de que se implementaran acciones inmediatas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública realizando el aseguramiento de un vehículo de la marca Dodge tipo nitro robado en las instalaciones del centro comercial denominado Plaza Sendero el aseguramiento se registró a las 16.30 horas del sábado en el cruce de las calles Tres Torres y Francisco Villarreal Torres hasta donde llegaron los presuntos ladrones esto ocurrió luego de que la dueña de la camioneta fuera despojada de ella con lujo de violencia hace un llamado al 911 inmediatamente la Secretaría realiza acciones de seguridad para dar con el parado a estas personas cerrando los perímetros cercanos al lugar de los hechos lo que no dio tiempo a estas personas de que pudieran escapar en la camioneta y al ver tanta presencia policial los orillaron a que dejaran abandonada la camioneta a tan solo unas cuadras del lugar de los hechos por lo que la camioneta fue entregada a la dueña quien le agradeció a los agentes municipales del Distrito Oriente por haber implementado un operativo rodeando el perímetro que consideraron dudente para que no pudieran salir del sector los asaltantes seguramente en las próximas horas ya la autoridad correspondiente tendrá resultados de este asunto en cuanto a los presuntos agresores o ladrones ya que en los centros comerciales en donde ocurrieron los hechos delictivos cuentan con sistema de circuito cerrado información que ya está siendo analizada tanto por esta Secretaría como seguramente por las autoridades investigadoras esto fue todo por hoy los invitamos a que estén pendientes diariamente de los 5 boletines que manejará la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de este departamento lo ponemos en sus órdenes que tenga buen día y feliz inicio de semana y feliz en el próximo momento y feliz en el próximo momento